El Preludio a Infinite Crisis ¿Qué cómics subimos o no? Sígueme en Instagram que por ahí para haciendo encuestas y viendo ¿Qué cómics subimos antes o después aquí al canal? La primera parte de esta historia de igual manera estaría abajo en la descripción, mírala y esto es la continuación. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con Infinite Crisis. Empezamos donde nos quedamos en el número anterior, Darkshin y Cron había llegado. ¡Scott! Esta es nuestra única oportunidad, necesitamos centrarte para que podamos arreglar esto. Pero barda... Por otro lado, Sinestro intentaba acabar con los Black Lanterns que habían llegado. Lobo, un Darkshin poseído por Necron, su poder unido es incomparable. ¡Cállate viejo! Y deja que haga mi puto trabajo. Darkshin miraba este combate. Ven a mí Lobo, siempre has sido un sirviente leal. Lo supieras o no, has mandado a muchos a mis brazos expectantes. Y ahora, has recibido el regalo de la aniquilación. Darkshin había desintegrado al Lobo. Sinestro estaba combatiendo con los otros Lanterns. Él obviamente los conocía. Ninguno de ustedes fueron dignos de la linterna blanca. Egoístas, lujuriosos, iracundos, arrogantes, ignorantes. Tienen lo que siempre han merecido. Pero allí él escucha. ¿Y qué hay de mí, Tal? ¡Aléjate de mí, Jordan! Todo lo que quería hacer, era vivir, maldito. Salvar a otros para que hicieran lo mismo. Tú no quisiste. ¡No, por favor! Los Lanterns habían atrapado a Sinestro. Mr. Miracle decía. ¡Sinestro! ¡Te necesitamos! ¡Dales la luz y sal de allí! Pero Sinestro estaba muy asustado. No, no puedo. No puedo enfrentarlos. Pero allí su anillo dice. Son Arignatu de Karugard, Hal Jordan de la Tierra. Ustedes, vivan. Y la luz del anillo blanco ataca a estos dos. Su conexión con sus anillos oscuros se había desaparecido. Sinestro logra decir. ¡Jordan, escúchame! Nuestro tiempo es limitado. Siempre te odié porque envidiaba tu voluntad. Solo necesitaba que lo supieras. Ahora veo que me equivocaba. No pude construir un corpse mejor. Fallé porque soy egoísta. Porque en lugar de valentía tengo miedo. Porque temí que siempre me superaras. Allí, esos dos habían vuelto a su estado normal. Y mi fracaso, mi fracaso mató a mi querida hija. Mi fracaso condenó al universo. Por favor, perdóname. Hal Jordan en frente de él le dice. Tal, yo... ¡Tú lo hiciste! Siempre fuiste el mejor de nosotros. Si solo... ¡Si solo...! Allí algo empieza a pasarle a Hal Jordan. Empieza a tomarse la cabeza. Ellos estaban volviendo a su estado normal. Por favor. Hal Jordan y la hija de Sinestro. Lobo aparece y los decapita. ¡Basta con esta causa perdida! ¡No! ¡Ellos se han ido! Decía Sinestro. Lobo continúa. ¡Suerte para ellos! Ahora métete en el puto juego, friki. Y ayuda a Dove. No puedo hacer todo esto por mí mismo. Ahí vemos que muchos lobos habían aparecido. Él estaba dirigiéndose directamente hacia Darkseid. ¿Qué? ¿No sabías que podía hacer eso? La única razón por la que no hago esto es porque odio competir por trabajos con el mejor puto cazarrecompensas del universo. Yo mismo. Veamos cómo haces ese rayo ocular tan bonito sin tus ojos. Y Lobo le quita los ojos a Darkseid Necrom. Mr. Miracle aprovecha y dice. ¡Ahora, Sinestro! Mientras están distraídos, dirige la fuente. Y así lo hace. Dirige su poder directamente hacia Dove. Ella dice. Lo siento. La fuente de toda la creación. ¡Desáltalo, Miracle! ¡Ahora! Dice Sinestro, pero allí. Todos escuchan a Darkseid. ¡Para, hijo! Haz esto. Y te prometo que nunca más verás a tu querida esposa de nuevo. Mr. Miracle le dice a su padre. ¿Y por qué te escucharía a ti, Darkseid? El gran y poderoso amo de Apocalypse ahora es más que un traje feo para Necron. Pero Darkseid le responde. He pasado mi vida buscando eliminar el libre albedrío. Necron encontró la solución. Su palabra es la ecuación antivida. Pero el poder del avatar del orden no lo revertirá. En su lugar, lo destruirá. Eliminará el caos como naturaleza. Empezará de nuevo. No me crees. Tómalo de tu nuevo compañero. Tal, Sinestro. Mi mano negra te ordena decir la verdad, Lantern. Allí, Sinestro dice. Si es verdad. Lo siento. En el anillo blanco. A los poderes de Dove dirigirá la fuente para limpiar el universo de la plaga de Black Lantern y restaurará la armonía en forma de un nuevo comienzo. Tú sobrevivirás, Scott Free. Como un inmortal, vivirás para siempre en un nuevo universo donde Varda nunca volverá a existir. Dove le dice a Mr. Miracle. Scott, deja que ocurra. Todo lo que tiene que sobrevivir para un universo mejor es esperanza. No, pero... Por favor, Scott. Fuimos elegidos para esto. Es nuestro destino. Pero en ese momento el lobo aparece. Es momento para acobardarse, campanita. Lo mejor que puedes hacer es matarlos a todos y empezar de nuevo. Lo hice una vez antes y lo haré de nuevo con este apestoso Lantern. No, Sinbarda. Dawn, yo lo siento. Y Mr. Miracle toma del cuello a Dove y él la mata. Mr. Miracle le había elegido a su esposa. Lobo muy enojado le dice... No, bastardo egoísta. Ahora, por tu culpa, todo habrá sido una maldita fealdad. Y Lobo atraviesa con su puño a Mr. Miracle. Por otro lado, Darkling Necroni va diciendo... La oscuridad crece mientras toda la luz muere. Chronic Godness, reúnete con el resto de los Color Carbs. Destácanse de la invasión de Miracle. Varda acaba con ese maldito lobo. Y esos malditos clones también. Serán adiciones excelentes a nuestras fuerzas. Justo a tiempo para eliminar las últimas civilizaciones vivientes. Sinestro. ¿Qué agonía más grande debe haber sido pasar tus últimos momentos? Como un ser completamente vivo. Íntimamente consciente. Puedo darte lo que verdad buscaba, Stahl. Lo que la persistente luz en el anillo blanco te quitó. Incluso cuando su energía se abrió paso hasta tu cerebro. Puedo darte el olvido. Pero Sinestro le responde... Yo... No. Jordan se ha ido. Ahora solo queda tal Sinestro. Sobreviví mientras que el mundo murió. Porque Jordan tenía razón. No fui. Soy el mejor Lanter de todos. Soy voluntad encarnada. Soy vida. Y me niego a fallar de nuevo. La fuente de la vida es como el agua. Toma la forma de su contenedor. Pero Dove no era la única fuente que quedaba. Sinestro había acabado con todo lo que estaba a su alrededor. Lobo. Sus células se regeneran a voluntad. Crea vida a partir de la sangre. En lugar de Dove, él dirigirá a la fuente de la energía. ¿Qué? ¿Frag? El hombre que asesinó a todo su planeta. Y a incontables otros de nuestros mejores oportunidades para derrotar a la muerte. Este es tu deber, Lobo. Mis fracasos simplemente estaban destinados a traerme aquí. Este es mi destino. La creación se reará bajo mi imagen. Y Sinestro lo hace. Oprime este botón. Siéntelo, Necron. ¡Doo! El pulso primal de la creación. La erradicación de la muerte. Lobo dice. Lo hiciste. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. El relato de Figano termina. La ola de creación se derramó desde el muro de la fuente. como un diluvio de una peste rota. A millones de veces la velocidad de la luz limpió todo portador de anillo de Black Lantern, quitando a sus cadáveres las energías oscuras que lo sostenían, dejando atrás huesos y frías cenizas. Hasta que alcanzó el punto cero de la infección, el planeta Tierra. Como se prometió, la aniquilación de la plaga fue solo los principios de los efectos de la ola, de la muerte. Surgió nueva vida. La ola de creación aceleró la evolución de cada mundo en su camino para organismos unicelulares electos, haciendo que se alzaran del lodo primordial, llenando sus venas de sangre. En meses los seres vivos se levantaron en dos patas, formaron tribus, crearon lenguajes y miraron a las estrellas. En cada uno de ellos, la imagen de un progenitor único estaba grabado en sus memorias genéticas. Un nuevo dios. Lobo. La energía de la fuente es como el agua, tomando la forma de su contenedor. Y así, cada nueva especie nacida para replicar a aquellos perdidos contra Necron, toman distintos aspectos del último cesareano. Los primeros impulsos de estos nuevos seres fueron destruir y explotar las últimas de las antiguas civilizaciones. El odio y las tendencias violentas formaban parte de ellos tanto como su ADN. En cuestión de meses, habían llegado a las estrellas, incitados por sus instintos de eliminar toda la competencia o tomar venganza por el más leve menosprecio percibido. Y viéndolo todo desde lejos, estaba el nuevo arquitecto del nuevo universo. Tal siniestro. El Limbo Lantern. Ahora, siniestro busca cualquier método para huir de sus errores. Busca brechas en la fábrica del espacio tiempo para quemar su camino hacia la nueva realidad. Pero mío es el poder de reparar y defender. Y por eso, debo sellar este cosmos arruinado antes de que pueda contaminar el nuestro. He visto la verdadera noche más oscura. Es aquella en la que los mundos rotos van, cayendo a las tripas del multiverso oscuro, donde ningún Lantern brillante resplandecerá jamás. Esto continuará en Infinite Crisis.